No está mal esperar el momento para actuar Nuestra piel, deja ver, aprendí a quererte bien Es extraño, sé que puedo darte un poco más Esta vez busquemos el momento Explosión, iniciar, sigue haciéndonos girar Tu órbita, puede más No me quiero despegar Es extraño, sé que puedo darte un poco más Otra vez busquemos el momento Nunca fuimos dos extraños Solo quiero darte un poco más No sabes si estás llegando Busquemos el momento 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 Cuánto más voy a soñar Tu tacto Transportándome Imaginé tus manos Y cuando vuelvas Mi herida se abrirá Voy a sentarme a escuchar Esos recuerdos de fuego Resolvido Soñar Sua Mi herida se abrió Gracias por ver el video